Saludos para todo mi público, saludos para todo, toda mi familia, mis padres, vecinos, el peor de todo el mundo y el regreso después de estar por tres días en cama, enferma. Aprovechando el viaje con un poco de viento. Salido de Wendy, I was very very sick, wasn't dead for three days. ... Saludos para el ambiente. Saludos para el agua. buscando esa energía perdida Sonido de salida Vamos, vamos, vamos Para esos Esos brazos, esos matos Para esos pectorales Para reafirmar esos pectorales Para esos gordos Para esos gorditos Para esos gorditos ¡Oh, oh, oh! Saludos, saludos, saludos para todos. Besos para todos mis seguidores, mi familia, amistades, vecinos. This is for everybody, to everybody, all around the world. To all my subscribers, my followers, my family, my friends, my neighbors. Get up, get up and jump. Hay un problema aquí, dejamos aquí así. Seguimos pincando. Arriba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!